Y NUESTROS Vídeos al Rojo Vivo, un sospechoso escapaba corriendo de la policía en la Florida, pero al verse cercado levantó los brazos y se tiró al piso. Sin embargo, los agentes le cayeron encima y le dieron duro. Lo agarraron a puños y rodillazos a pesar de que el sujeto evidentemente no ponía resistencia. Uno de los agentes ya fue despedido y enfrenta cargos. Los otros cuatro renunciaron a la policía. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.